Ahí se va a acabar mi vida Si tu no vuelves a mi Me perderé en los años Y en el remordimiento Contigo que egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me quería Y no me daba cuenta Que alí me daba tu adiós Ahí me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me ha Ya he pagado lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas, checho No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me aman Y hoy que regreso no me creen que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que crean siquiera nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Yo no puedo perder el tiempo Te tengo que tener Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Vuelve por Dios! 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 ¡Fainalita, chaval! ¡Repita la chacha! ¡Adiós, man! ¡Adiós! 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 ¡Salen del video el paso, salen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que viva Daniel Rodríguez! ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Adiós! 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 ¡Ay, voy a recuperarte! ¡Conmigo vas a volver! ¡Aunque dices odiarme! ¡Añoras mi caricia! ¡Tú quieres enseñarte lo que se siente perder! ¡Y quieres demostrarme a mí que te doy bien! Y deciden no volver ¿De qué has puesto a tus amigas? Que me llamen a la casa Que estás en otra línea Escuchando mis palabras Con tantas huellas que dejen tu camino ¿Cómo es posible que ahora quieres borrarla? Las aventuras de nada han servido No he podido acercarte del alma Por mis errores se extrañó tu cariño Pero me perdones, no sabía dónde andaba Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve sin ti Yo no puedo perder el intento Que tengo que tener en mi brazo Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Prepare el misil! ¡Prepare! Y si mañana dices no puedo ¡Tendré paciencia y sigo esperando! ¡Vamos, checho! ¡Vamos, checho! ¡Vamos, checho! ¡Gracias! 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 ¡Quiero que te sale! ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Ahí es en la vaina! ¡Una! Música Música Que cumpleañoso con Maradona Música Música Lo digo de corazón Y me pone muy feliz Está tocando el acordeón Mi compadre Sergio Luis Música Que viva Checho Que viva Checho Un aplauso 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 Aplauso